En alerta se encuentran las autoridades mexicanas tras la reciente actividad del Popocatéper. Arrojando piedras y ceniza, este imponente volcán puso a trabajar a la gobernación del estado de Puebla ante la posibilidad de una erupción en los próximos días. Las autoridades recomendaron a los residentes de los pueblos cercanos a la Montaña de Fuego usar tapabocas para evitar problemas respiratorios debido a los gases que emana el volcán. El Centro Nacional de Prevención y Desastres de México informó que la alerta amarilla se mantendrá por lo menos 24 horas más a la espera de que la actividad del volcán disminuya.